Y lo primero que hay que decir es que el término nutrición enteral, cuando Nasira me solicitó que por favor le ocupara el espacio y sirviera de moderador en la mañana de hoy entre usted y el público de Madre Paso a Paso a través de CDN Radio 92.5, me llevó a la pregunta de que las personas iban a cuestionar primero que nada, ¿qué es la nutrición enteral y qué tipo de espacio tiene eso en la medicina en el día de hoy? Muy bien, pues para iniciar deberíamos decir que todo paciente necesita nutrirse, claro está, y en eso están los pacientes en el periodo neonatal, durante toda la niñez, la adolescencia y también los adultos, por supuesto. Si no estamos alimentándonos bien, no podemos tener una vida saludable. Entonces, una alimentación enteral es todo lo que va a intestino, porque eso es lo que significa enteral. Que puede ser tanto vía oral, o sea que la vía oral también está incluida porque finalmente va a ir al intestino. Pero cuando hablamos en, digamos, con términos más especializados, médicos, básicamente nos referimos a la alimentación que va a intestino. Entonces, ¿de qué manera se puede llevar esta alimentación a nuestro sistema digestivo? Pues, se puede llevar, es básicamente por un tubo, que es lo que llamamos colocación de sonda, que la sonda puede ser a nivel gástrico o puede ser a nivel de yeyuno, por ejemplo. Y ya que va directamente después del estómago. Entonces, esta alimentación se va a hacer o se va a dar en todos los pacientes que por alguna razón no puedan tener una buena ingesta. Es decir, si el paciente no puede tragar, no puede deglutir, o lo que está ingiriendo es muy poco, digamos una ingesta calórica muy pobre para sus necesidades diarias, entonces deberíamos colocarle una sonda de alimentación. Hay otros métodos de alimentación enteral también. Pero vamos a detener ahí un momentito, doctora. Usted dice que la nutrición enteral es llevarle directamente la comida al intestino al niño para que el niño no tenga que tragar. Generalmente, como usted dice, se hace a través de una sondita, que es ese tubito que se le pone a través de la nariz y que termina justamente en el intestino del niño. Pasa hasta el estómago y lleva a ir a la comida directamente al intestino. La pregunta es, en este caso, ¿cuántos días después de estar el niño hospitalizado, un padre, una madre que esté escuchando madre paso a paso dice, el niño no se está alimentando bien, necesitaría que le pongan nutrición. Y sabemos, wow, sabemos que para los padres es bastante difícil ver que a su niño le apliquen o le pongan una sondita, como usted dice, ese tubito a través de la nariz, porque entienden que el niño se está ahogando, aunque no está respirando bien. Entonces, ¿a partir de qué día un pediatra que quizás no tenga el conocimiento de nutrición de manera adecuada, como lo tiene usted, que sabemos que es especialista en nutrición, en población pediátrica, cuando un padre dice, quizás mi niño se beneficie de eso, usted que tiene a su familiar, que tiene a su bebé, que tiene un sobrinito, un ahijado, un conocido, un vecinito, lo que sea, que tiene justamente una patología y tiene mucho tiempo en la cama, ¿a partir de qué momento ustedes deciden que quizás ese niño necesita que se le dé un refuerzo con la alimentación a través de esa sonda y se nutra con nutrición parenteral? Muy bien. Como todo en pediatría y la mayoría de las especialidades médicas, se hace un tamizaje. Para todo lo que vamos a realizar, hacemos un tamizaje. O sea, vemos si ese niño está en riesgo de desnutrirse y vemos luego que si está en riesgo, qué tan alto es el riesgo. Para eso hacemos una clasificación, que claro, no voy a detallar aquí. Ok. Y luego hacemos... ¿Para la clasificación se basa en qué, doctora? La clasificación se basa en si el niño está ingiriendo de manera adecuada o no, si tiene una diarrea profusa, cómo se ve el niño, si el niño se ve de manera subjetiva, lo vemos que está desnutrido. Si la madre considera que ha perdido peso o si el niño ya ha sido pesado y viene perdiendo peso, digamos en las últimas semanas, básicamente este es el tamizaje que nos da una clasificación de riesgo. ¿Es bajo, medio o es elevado? Luego que hacemos ese tamizaje de riesgo de nutrición o de desnutrición, vamos a hacer lo que es la antropometría y claro está, vamos a ver toda la clínica del paciente porque es muy importante para hacer el riesgo, o sea, la clasificación de riesgo, la enfermedad que pueda tener este paciente. Digamos, un paciente que está quemado, que viene con una quemadura de más de un 16%, por los pacientes que tienen, por ejemplo, 20% de superficie corporal quemada, o sea, esa parte de su cuerpo está quemada, van a necesitar obligatoriamente una nutrición enteral. Un paciente que tiene que estar en cuidados intensivos, que ya sabemos que va a estar varios días sin alimentarse, también le colocamos una nutrición enteral y esto ¿por qué? Y un paciente que ya sabemos que ha perdido peso, pues también. ¿Por qué? Porque va, el hecho de estar ya en cuidados intensivos y no recibir una alimentación, va a aumentar su riesgo de enfermarse, de tener otras patologías, como por ejemplo una sepsis, y también va a aumentar la mortalidad, o sea, el paciente puede morir si no se alimenta bien. Entonces, cuando ya un paciente viene, por ejemplo, a ser ingresado, y este paciente sabe que no, sabemos que no come bien, que no quiere tragar, o que por alguna razón de la misma enfermedad que tiene no puede hacerlo, inmediatamente le vamos a colocar esta sonda. Como digo, la sonda depende a nivel gástrico o a nivel ya directamente intestinal, lo que llamamos transpilórica. Entonces, tenemos sí, como has dicho bien, dificultades con los padres. Y ese es uno de los motivos que, digamos, nos llevó a venir a hablar de este tema. Porque, bueno, hablando con Asira, ¿qué podríamos decir a los padres? Yo, bueno, hay algo que me preocupa muchísimo y prácticamente es este tema. En todos los pacientes que son ingresados, que no se están alimentando bien, que están desnutridos o que tienen riesgo de continuar, riesgo elevado de continuar desnutriéndose y de tener alguna otra patología agregada por no estar bien alimentado. Ok. Doctora, muchas personas que están escuchando el programa dirán, ¿pero por qué le tienen que poner esa sondita por la nariz al niño? ¿Por qué le tienen que dar alimento por esa vía si el niño tiene un suero puesto? Y a mí me han dicho que no le están dando comida, pero que el suero le lleva suficiente alimentación. Y eso es algo que yo quiero que las personas que están escuchando el programa cambien esa percepción porque entienden que cuando le ponen un suero a una persona, sobre todo un suero con azúcar, esas destrozas, como se llaman, le están pasando suficiente nutrición a la persona como para que no necesite más alimentos. Y la realidad es que no es así. Pero quisiéramos que por favor usted, como nutrióloga, oriente a las personas que están escuchando madre paso a paso al respecto y que sepan que cuando se decide colocarle ese levín, esa sonda nasogástrica o nasoentérica, es porque el niñito necesita una suplementación un poquitito superior. Por favor, doctora. Muy bien. Pues a un paciente cuando se le pone una solución endovenosa, que hay diferentes tipos, estas soluciones básicamente lo que se utilizan es para hidratar. El cuerpo siempre va a estar perdiendo agua, perdiendo líquidos. Y si el niño no tiene una buena ingesta, sobre todo de estos líquidos, necesita la solución endovenosa. No es solamente para tener una vía para poner los medicamentos. También se le ponen lo que son las sales o las soluciones salinas, que es básicamente de sal y una solución, como bien dijiste, de dextrosa. También se pueden aportar otros electrolitos como es el potasio, que es indispensable para todas las personas, sobre todo si no se están alimentando. Entonces, esto no es suficiente porque ya han visto lo que tiene la solución. Son solamente agua y electrolitos, o sea, estos algunos minerales. Para estar bien alimentado y bien nutrido y que nuestro cuerpo tenga un buen funcionamiento y que va a necesitar, o sea, todas las calorías que necesitamos diariamente, es a base de lo que llamamos macronutrientes. Y los macronutrientes son las grasas, las proteínas y los azúcares, que, pero son otros tipos de azúcares, no solamente en la que se le pasa, se le puede pasar en la solución, en la solución salina o mixto, ¿verdad? También va a necesitar vitaminas y minerales. Es por esta razón de que diariamente necesitamos una ingesta mínima de calorías basado en macronutrientes y en micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, pues, que vamos a necesitar una alimentación. Si no nos estamos alimentando, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Se va a producir un catabolismo o vamos, para decirlo de una manera más llana, nos vamos a ir consumiendo. Nos vamos a consumir y se van a ir consumiendo las grasas que ya están acumuladas en nuestro cuerpo y sobre todo el músculo, las proteínas. O sea, que nuestro cuerpo nos va a ir, digamos, comiendo, nos va a ir consumiendo. Claro que sí. Y por esta razón es que debemos alimentarnos. Nos pregunta el doctor Rubén Mejía, cuando le ponen esa sondita a los niños para alimentarlos, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarla? Porque él ha visto que hay niños que se ingresan y duran muchísimo tiempo con esa sonda puesta. No hay que cambiarla cada cierto tiempo, esa sonda. Gracias al doctor Mejía por la pregunta. Gracias, sí. Hay varios tipos de sonda. Hay una sonda que se pone de manera inmediata y que se debe retirar, digamos, para pasar un medicamento. A veces se pueden poner para hidratar el paciente y puede durar el paciente cuatro, ocho horas, algunas hasta dos o tres días. Pero las sondas que se utilizan para alimentación, sobre todo a nivel gástrico o transpilórico, pueden durar hasta tres meses. Nosotros las cambiamos antes, cada dos meses y medio. Aunque los niños, a decir verdad, ellos no llegan a ese tiempo, se las sacan. Y hay que volver a introducirse con alguna razón. Así es. Pero sí tienen un material, o sea, están hechos de un material que puede durar todo este tiempo, sin ningún problema. Doctora, una pregunta. Hemos mencionado que se le pone ese levín para alimentar al niño. Esa sondita que va desde la nariz hasta el estómago, hasta el intestino. Pero la pregunta es, ¿cuándo se hace eso? ¿Se habla con los familiares para que ellos puedan traer los alimentos de la casa licuados, batidos? ¿Se le da por parte del médico alguna dieta en particular? ¿Existe una fórmula ya preparada o cómo se hace ese tipo de alimentación? Porque recordar que en los adultos, cuando una persona da un accidente vasculocerebral o un derrame, como lo conocemos aquí, se le pone una sonda. Y los familiares lo que hacen es que le baten el pollo, le baten una sopita y lo alimentan por esa vía. En los niños, ¿es igual o tiene que ser de manera obligatoria una fórmula que el pediatra, como es su caso, pediatra nutriólogo, le prepara directamente lo que el niño va a consumir solamente? Es así mismo, con una fórmula. Son fórmulas que vienen preparadas, se pueden preparar, pero en la actualidad ya vienen fórmulas preparadas en bolsas que se pueden echar diariamente, pero estas tienen más riesgo de contaminación. Así que hay otras bolsas que son cerradas, selladas, que también se utilizan con estas fórmulas que vienen preparadas y que tienen una, o sea, debemos puntualizar que para cada patología, como hay un consumo, ya sea de más de proteínas o de carbohidratos, pues van a ser diferentes. O sea, que estas fórmulas vienen especializadas dependiendo de la enfermedad o patología que tenga el paciente y son fórmulas que vienen preparadas. Ahora, cuando son licuados, ¿qué utilizamos? Son para pacientes de gastrostomía. Que esto es ya, después podemos comentar. Lo de la gastrostomía, ¿no? Vamos arriba, doctora, de una vez, que faltan tres minutos para la pausa, para dar los teléfonos para aquellas personas que tengan preguntas al regresar de la pausa, se comuniquen con la doctora Alina Vázquez, quien es médico pediatra nutrióloga del Centro Médico UCI de Corazones Unidos. Estaremos dando sus teléfonos un poco más adelante. Pero, doctora, eso de la gastrostomía, si usted pudiera explicarle a las personas en qué consiste y cuándo una pediatra decida hacerle una gastrostomía a un niño, que sabemos que en los adultos, sobre todo, vuelvo y comento, los que han tenido accidentes vasculocerebrales o derrame cerebral, se utiliza mucho. Bien, la gastrostomía se utiliza cuando el paciente, sabemos que va a durar más de cuatro semanas, con una alimentación especial o que va a necesitar que se lleve al intestino. Bueno, la mayoría de los casos se hace después de los tres meses. Cuando sabemos que el paciente va a necesitar la alimentación por más de tres meses, pues se le hace una gastrostomía, que no es más que una comunicación desde fuera de la paréntesis final hasta el estómago. No lo hacemos nosotros, los pediatras nutriólogos. La hacen los cirujanos y también la hacen los gastroenterólogos, cuando son botón. Un botón es exactamente eso, es un botoncito que se le coloca al estómago, que se puede abrir y cerrar, que no tiene sonda. Mientras que la gastrostomía sí tiene una sonda, hay diferentes tipos de gastrostomía, a estómago, a yeyuno también, y tiene una sondita por donde se va a pasar a alimentación. En estos casos, cuando es la gastrostomía, o sea, cuando es a estómago, sí se pueden pasar los licuados. Se pueden pasar los licuados y se le preparan fórmulas con alimentos normales, que tengan la cantidad de nutrientes que ese paciente necesita, porque según la edad, el peso y la talla, va a necesitar... Eso generalmente va a ser para niños que no puedan estar ingiriendo alimentos porque tengan algún problema neurológico, algún accidente, algún tumor, hidrocefalia, niñitos que están en ese momento encamados y que no se pueden valer por sí mismos. Sí, exactamente. Por ejemplo, un caso muy frecuente en nuestro país, digo frecuente, lamentablemente, son estos traumas. Son los traumas cerebrales que el paciente va a quedar, digamos, en parálisis cerebral infantil o que por algún problema en su nacimiento también tiene una parálisis y no puede glútir, hay que hacerle una gastrostomía. También están los pacientes que han tenido una ingesta de cáustico, donde el esófago se va a inflamar, se va a cerrar y va a tener que hacersele una cirugía posterior para sustituir ese esófago. En estos casos también es necesario hacer la gastrostomía. Eso definitivamente hay que hablar con los padres, eso cuesta mucho. Cuesta mucho en el sentido, digamos, sentimental y emocional. Es decir, ver al niño con una sondita en el estómago o alimentándolo a través del estómago desde afuera con una jeringa, ese que es un poquitito dramático. Sí, para eso pues tiene que haber todo un conjunto, digamos, un movimiento entre los médicos especialistas, psicología, los mismos padres, llevar educación y que sepan que se está trabajando por el bienestar de su hijo. Señores, estamos conversando con la doctora Alina Vázquez, es médico pediatra nutrióloga del Centro Médico UCE y de Corazones Unidos.